Pepe Aguilar y sus hijos, y Ángela Aguilar, serán los invitados de honor del concierto, para México, que se llevará a cabo el próximo 16 de enero en el Auditorio Nacional bajo la batuta de la Orquesta Sinfónica de Minería. Estoy súper emocionada porque empezaremos el año súper bien. Este 2018 hectáreas traído muchas bendiciones, cumplí 15 años, fui nominada a dos Latin Grammy y estoy segura que este paso será muy importante para el próximo año, además de que este evento será a beneficio para niños que ayuda a los niños a su alimentación y crecimiento, afirmó Ángela en conferencia de prensa. De acuerdo con los organizadores, este concierto tiene como objetivo acercar la música vernácula al público mexicano a través de temas ya conocidos. Para complementar la presentación también estará presente el mariachi, el zacatecano, que acompañará a temas como, la llorona, tu sangre en mi cuerpo, triste recuerdo, paloma querida, entre otras. Es la primera vez que me toca ver algo así, con mi papá cantando y la orquesta. Mi papá no ha cantado con estos arreglos desde hace muchos años, así que poder hacer este show, por supuesto que será un espectáculo de mucha calidad, dijo Leonel. Además de este show, Pepe Aguilar continuará con presentaciones así como la continuación de, Jaripeo Sin Frontera, así como la promoción de su nuevo disco. Punto. En esta nota, Ángela Aguilar, Pepe Aguilar. ¡Gracias!